Les prometíamos con José Facio, dirigente de la UNOD, justamente por la decisión que toma la Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte sobre qué sectores adirnen a la medida y cuáles adirnen y también paran sus actividades. Buen día, Facio, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Las disculpas por los inconvenientes que tuvimos anteriormente para establecer la comunicación. Ahora sí le queríamos consultar, bueno, ¿cómo se llega concretamente a esta decisión de que algunos sectores paran las actividades, otros adhieren pero no paran? ¿Qué se tuvo en cuenta para esta definición que se tomó este lunes? Bueno, la UNOD estuvo analizando primero la situación sanitaria que vive el país y posteriormente nosotros hemos recibido de parte del secretario general del PCHNT, del presidente del PCHNT y de la propia mesa representativa de la central, un pedido expreso de atender los vacunatorios y por lo tanto la UNOD estuvo debatiendo durante varios días cuál era la medida a tomar. Y se arribó, luego de varios días de debate, a una definición en la cual varios gremios paran 24 horas y otros adhieren a la medida de paro y a toda su plataforma, pero no paran. Esa fue la definición que arribó la UNOD y por lo tanto lo que podemos transmitir es que el sector cooperativo del transporte para 24 horas, el sector taxímetro para 24 horas, el sector interdepartamental para 24 horas, el sindicato de Comen adhiere a la medida y no para, el sindicato de Cusa adhiere a la medida y no para y el sindicato de la Federación del Subjubano, allí las empresas Talapando y Casanova adhieren a la medida y no para y la empresa Cita y Copsa paran 24 horas. Facio, justamente en este sentido, nos gustaría saber un poco cómo se van a manejar con el tema de la gente que tiene hora para vacunarse en otro departamento, no en el que vive, por ejemplo en Montevideo o en Canelones posiblemente pueda solucionarse con los hombres que se iban a trabajar ahora, los que tienen hora en otro lugar. ¿Va a haber algún servicio de emergencia, alguna guardia gremial, algo que garantice que esas personas van a poder llegar a vacunarse? Nosotros, como UNOT, lo que se garantiza es toda el área metropolitana, es decir, en los departamentos de Montevideo, Canelones y San José y lo que tiene que ver con los que tienen fuera del área metropolitana, allí habría que hablar con las empresas del transporte interdepartamental que son las que atienden esa zona. Nosotros, los trabajadores del transporte interdepartamental adhieren a la medida para 24 horas. Facio, ¿por qué Cita y Copsa van a parar cuando otras suburbanas no paran? ¿Cómo se estableció esa diferencia? Porque en primera instancia había circulado la información que suburbanos no paraban, pero bueno, Cita y Copsa son dos empresas importantes, o sea que la afectación suburbana va a estar a medias afectada, por lo menos, o más de a medias quizás. La definición la adoptaron los compañeros del área suburbana, luego del debate que se dio en la UNOT, la medida primaria era que el sector suburbano adhería al paro y no paraba, pero luego del debate, luego de que se dejó en libertad de acción a cada uno de los gremios, los gremios de Copsa y Cita adhirieron al paro 24 horas y por lo tanto se respeta su decisión. O sea, se dejó en libertad de criterio de cada sindicato individual. Claro, claro. Facio, le consulto su opinión. ¿A usted le parece prudente realizar este tipo de medida en medio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 y no podía postergarse? Me refiero a su opinión como dirigente sindical en toda la decisión, desde el paro general del PIN-CNT hasta esta adhesión que tienen los sindicatos del transporte en este momento tan delicado de la pandemia. Bueno, para hacer el paro hay una cantidad de argumentos que tenemos desde el argumento sanitario hasta el argumento de no atender los pedidos de la propia central de trabajadores con respecto a la negociación colectiva, al aumento de salario, etc. Existe una cantidad de argumentos para la realización del paro. Por lo tanto, yo entiendo como justificada la medida. También, en el marco de eso, y por lo tanto fue la definición que tomó la UNOC, nosotros ante el pedido expreso y atendiendo la situación sanitaria del país en cuanto a la vacunación, entendimos que se debería de hacer algo diferente al paro. Por lo tanto, fue la medida que adoptamos en el área metropolitana los gremios del sector. Y esa es la definición que ha tomado la UNOC, ¿no? Ahora, Facio, usted dice que hay un montón de argumentos para tomar la definición de hacer el paro. Uno de esos argumentos era que por la situación sanitaria se estaba impedido de hacer otro tipo de movilizaciones que de repente implicaban aglomeraciones. O sea, en contemplación de la situación sanitaria, el PIT-CNT tomó la definición de hacer un paro descartando otro tipo de medidas que se podían tomar. En esa definición también estaba el compromiso, o por lo menos el intento del PIT-CNT, de no afectar la vacunación, que también tiene que ver con la situación sanitaria. Y por cómo se han dado las cosas en los últimos días y la propia definición de ayer, la campaña de vacunación se va a afectar. Porque ya, para empezar, ya se dejaron de agendar algunas primeras dosis. O sea, ya hubo una afectación al margen de la definición que se tomara ayer. Y con la definición de ayer, ya hay parte de la población que va a tener dificultades para llegar a sus vacunatorios. Entonces, ¿cómo hay que leer eso? Bueno, en primera instancia hay que leer que el pedido que hizo la central sindical al Ministerio de Salud Pública para reagendar el día de vacunación no fue tomado en cuenta. O sea, que había posibilidad para reagendar el día de mañana y el propio gobierno entendió no hacerlo. Eso es hacer oídos sordos también a los reclamos de los trabajadores, sabiendo que... Y es poscargar 60.000 personas para vacunarse, ¿no? Ya se había reagendado, perdón, ya se había reagendado el primero de mayo. O sea, que se podía haber hecho lo mismo en esta medida. Y lo que decimos nosotros es que nosotros atendimos el pedido para el área metropolitana donde vive la mayor cantidad de población del país y, por lo tanto, estamos asegurando que se puedan trasladar muchos vecinos uruguayos y trabajadores a vacunarse. Cuando la responsabilidad no es del sector transporte, sino que es del gobierno que tendría que haber atendido en el marco de una movilización general haber reagendado la vacunación, como ya lo he dicho. Como hay un precedente, ¿no? Porque si el precedente existe. Una cosa es el primero de mayo, otra cosa es un paro general que también... Bueno, pero es una medida general también. Se podría haber reagendado. Porque nosotros anunciamos el día 13 de marzo que iba a haber paro general y se le comunicó al Ministerio de Salud Pública para que reagendar. Pero igual reagendar no deja de ser una afectación, aunque se reagende, porque reagendar implica postergar. Y si estamos tratando de vacunar lo más rápidamente posible a la población, cada día tenemos 50 muertos, aunque se reagende, es una afectación de la campaña de vacunación. Sí, en todo caso, eso tendría que ser una pregunta que debe de responder el Ministro de Salud Pública. Y nosotros entendemos que tienes tu razón. Las medidas que se están adoptando en cuanto a la salud de la población, para nosotros son muy pobres. Deberían haber adoptado otro tipo de medidas. Pero yo no soy Ministro de Salud Pública. O sea que, por lo tanto, si yo estuviera en ese lugar, capaz que las medidas... Pero si usted ya tiene una visión crítica sobre, como está diciendo, sobre las medidas que se están tomando, ¿esto no suma una complicación más al tema de la vacunación? ¿Que podría postergarse o evitarse? Porque hay segundas dosis que se tienen que dar en fecha, no se pueden dar cuando se postergar para varios días después. No, se podía haber postergado para unas horas después, porque al otro día se podía haber reajernado. Podría haberse corrido todo 24 horas. Ahora, Macio, cuando se comunicó el paro, desde el PIN-TNT se salió a decir que esto no iba a afectar la campaña de vacunación. Y en realidad estamos a nada del paro. Y recién ayer se pone claro cómo va a ser la movilización y cuáles son los ómnibus que van a estar funcionando y cuáles no. ¿No entienden que, por lo menos hubo un problema de comunicación en que el PIN-TNT al inicio dio a entender que no se iba a afectar la vacunación y después entendemos que a través del transporte sí podía haber una afectación? Bueno, porque probablemente se haya entendido que se podía haber reagendado, como te dije anteriormente. Explícitamente se dijo que los vacunatorios iban a estar abiertos y que se iba a tratar a pesar de que no se afectara la vacunación. O sea, fue una definición explícita. El comunicado del PIN-TNT en ese momento no pedía que se reagendara. Quizás eso llegó después. Pero en ese momento la comunicación no fue así. Tienes tu razón. Llegó después porque el día 13 el transporte votó el paro general. O sea que ya se sabía que el transporte iba a parar el día 17 de junio. La postergación surge a raíz de que se hace oído sordo al pedido de la central de reagendar. Y ahí se empieza a analizar por parte del secretariado del PIN-TNT y de los miembros tanto de Marcelo Obdala como Fernando Pereira analizar una propuesta alternativa que llegó a la UNOD la semana pasada. Esa propuesta alternativa. Nosotros la empezamos a analizar recién la semana pasada y se definió, se terminó de concretar luego de que la mesa representativa de la central todos sus gremios hayan hecho un pedido explícito al transporte, a la FUS, a la Federación, a la Salud Pública y a los gremios de la salud del interior para que atendieran los vacunatorios. Pero esto fue luego de que el gobierno no atendió el pedido de preso. Facio, el sindicato del transporte en los últimos años ha cambiado notoriamente su actitud a la hora de parar. Muchas veces resuelve adherir a los paros. Adherir, pero no parar justamente para evitar que se vea afectada la movilidad de la gente en especial quienes tienen que ir a trabajar o en casos tan puntuales como este como es un día de vacunación con todas las características de dificultad que esto tiene. Teniendo en cuenta esto, este cambio que ha tenido el sindicato del transporte favoreciendo a la población ¿hay alguna chance de que los sindicatos que resolvieron parar igual y no trabajar el día del paro cambien su actitud pensando en la cantidad de gente que va a quedar sin poder vacunarse? Bueno, nosotros estuvimos analizando ya te digo durante varias horas en el día de ayer y el día miércoles pasado también durante varias horas y la conclusión a la cual arribó la UNOT fue la que se transmitió a la población es decir, el área metropolitana va a estar cubierta por las empresas del sector es decir, tanto la empresa Come, Cuxa las empresas Talapando y Casanova van a tener los servicios para toda el área metropolitana el resto de las empresas van a adherir al paro de 24 horas eso fue la resolución de la UNOT luego de un debate de varias horas Pero Facio según lo que usted dijo hubo libertad de acciones y cada sindicato definió si apoyaba o no ¿fue así? Luego de que no se encontrara una salida consensuada para poder transmitir como un conjunto es decir, que toda la UNOT realizara lo mismo se determinó que cada sector hiciera la medida que que entendiera necesaria O sea que los sindicatos de Cuxa Come Talapando y Casanova entendieron que adherían al paro pero prestaban el servicio por considerarlo importante y los sindicatos de Copsa Cita y las cooperativas decidieron que adherían al paro y paraban y los taxis exactamente ¿Y usted cuál fue su posición Facio en ese debate? Mi posición fue adherir al paro y no parar ¿Qué es la posición que viene teniendo la UNOT en los últimos tiempos? Adherir sin paro para no afectar a las personas que en general además la población que usa transporte colectivo es la que menos posibilidades tiene de acceder tanto a sus trabajos como en este caso a poder vacunarse Sí históricamente nosotros atendemos el pedido de la central sindical en cuanto a las movilizaciones parciales de que la UNOTA diera al paro y no pare para poder trasladar a la gente a los diferentes actos que organiza la propia central en este caso un paro general es algo excepcional una medida excepcional en el contexto excepcional que está el país es decir en este contexto de pandemia en el cual todos estamos preocupados por la salud sanitaria del país y porque no mueran más uruguayos o sea que por lo tanto atendiendo ese pedido es que se determinó cuál fue la medida que adoptó la UNOTA el día de hoy Bueno ojalá no sea mucha la gente que se vea afectada para ir a vacunarse ojalá ojalá sean muy pocos y que la medida ayude a que sean menos ojalá que sí Facio gracias por su tiempo muy amable a las órdenes a las órdenes bueno vamos a seguir con los datos de vacunación del Ministerio de Salud